Jurado declara culpable al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Un jurado declaró culpable al expresidente Juan Orlando Hernández en su juicio en la Corte de Nueva York. Tras la deliberación, el jurado emitió su veredicto, encontrando al exmandatario hondureño culpable de los cargos que se le imputaban. Juan Orlando Hernández había sido acusado de graves delitos relacionados con el narcotráfico y el uso ilegal de armas de fuego, incluyendo conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos y conspiración para usar o portar armas de fuego, entre otros cargos. La declaración de culpabilidad del jurado representa un golpe significativo para Hernández, quien ha mantenido su inocencia durante todo el proceso legal. El juicio ha generado gran atención tanto en Honduras como en el ámbito internacional, y este veredicto marca un momento crucial en el caso. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la sentencia del expresidente Hernández, mientras el país y el mundo observan de cerca los desarrollos de este caso que ha impactado profundamente en la política y la sociedad hondureña.